Soy Oscar Blues, agradecemos a cada uno, por invitar a esta tocada, a Aledra, aquí a la escuela, a la directora, a Alberto, a nuestro baterista invitado, a Ferri Brando, a los señores, a mi compadre, mi compañera, mi amiga de la nera, a Luis Sosa, a los servidores de Oro Reyes, gritos y armónica. Nosotros somos cargos, vamos a empezar con esto, de vuelta y nada, la cabalizón. Nosotros somos cargos, que no quedan, no quedan, muy bueno, la cabalizón. Nosotros somos cargos, que no quedan, amor, la cabalizón. Tenemos terus muchas calmos, que no quem es la la. Esa te olor es tu inforía Estás jugada menos caída, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? Estás jugada menos caída, ¿verdad? ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Estás jugada No son la uniré Como una tierra, ¿verdad? Como una tierra, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? ¡Vamos! 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 Sí, claro, ¿verdad? ¡Vamos! ¡Vamos! Si te des cuenta que la calle no es un cuento de alas Estás tan sola Dentro de los mundos está No tienes para Y esas que cojo el público Estás equivocadamente La linda vena Recuerda lo de él No tienes para Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.